El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús, me has visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. El que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran en el cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos un momentito. Hay una relación bien estrecha entre la primera lectura y el Evangelio. Escuchamos en la primera lectura, nos leyó Blanca, como los números, como hay una tarea especial que tienen que hacer los ancianos. Y bueno, pues tenían que reunirse en un lugar y recibir el Espíritu para profetizar. ¿Cuál era la misión? Profetizar, ¿verdad? Entran al lugar donde tenían que reunirse, el Espíritu llega sobre ellos y empieza a profetizar. Pero resulta que había dos ancianos que no fueron a la reunión. Pero le llega la noticia a Moisés y le dicen que hay dos ancianos que no vinieron a la reunión, que no vinieron acá, que están allá, que recibieron el Espíritu y están profetizando. Y la otra es acá el Evangelio, ¿verdad? Juan se acerca a Jesús y le dice, por allá encontramos a alguien expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Así, tal cual como se los digo, así decía el Evangelio. Hay una invitación especial. Hace ocho días, preciso, hacíamos la reflexión de cómo nosotros tenemos que estar atentos al acontecer de Dios porque Él actúa, como nos decía un padrecito de los nuestros allá, como le da la Santísima gana. La Santísima gana de Dios. O sea, no depende de mí. Depende de Él y Él, le decía yo, el Espíritu Santo sopla donde quiere. Es decir, no hay límites para el acontecer de Dios. Lo hace a su modo. Y lo único que nosotros tenemos que estar atentos es cómo acontece, porque tenemos que estar listos, con los ojos abiertos, con los oídos abiertos y como atentos a esa salvación que viene de Dios porque al fin y al cabo la necesitamos, pero que esa salvación de Dios puede venir por la persona menos esperada, en el momento menos esperado, o no sé, pero acontece. Y resulta que puede venir de la persona que no es de los míos. Y como no es de los míos, entonces me pierdo yo del mensaje o me pierdo yo de la salvación concreta que Dios tiene para mí en ese momento porque no fui capaz de descubrirla, porque me cerré y le puse límites a la actuar y al acontecer de Dios. Pasa mucho a veces en nuestra iglesia, ¿no? Ustedes saben que tenemos dentro de las iglesias como distintos movimientos espirituales o formas espirituales de expresar nuestra fe dentro de nuestra misma iglesia. Pero a veces resulta que en ese modo espiritual propio o de cada grupo o de cada persona creemos que ese es un único camino para el encuentro. Y resulta que que Dios vive aconteciendo y que no es a la manera como yo estoy de frente a Dios en que Dios tiene que actuar. porque yo no puedo ponerle límites, le repito, al acontecer de Dios. Entonces nos invita a la lectura por ejemplo, especialmente el Evangelio porque a estar abiertos a esa posibilidad de salvación de Dios que puede venir de alguna manera. Y lo otro es Jesús le dice no, 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 no se lo prohíban porque está haciendo la tarea. La tarea en la primera lectura ¿cuál era? Profetizar. La tarea en la visión de Jesús presencia salvífica para los más necesitados, para los pobres, para los vulnerables. Expulsar demonios significa dar vida. Las personas que sufrían de demonios y todo ese tipo de enfermedades estaban excluidas y se consideraban pecadores y tenían ese pecado por alguna causa, por algo en el tiempo de Jesús y cada vez que Jesús les expulsaba el demonio o los apóstoles o en este caso este otro seguidor de Jesús era presencia salvífica, es decir, salvación en su máxima expresión real para esta persona. Entonces ¿la tarea cuál era? Reunirse con Jesús, reunirse con Moisés, pues sí, lógicamente tenían que reunirse con Jesús primero pero en ese momento había una tarea específica que estaban haciendo los discípulos y era ser presencia salvadora y sanadora para la gente. Este señor que no pertenecía al grupo estaba haciendo presencia sanadora, es decir, estaba haciendo la tarea que Jesús había dicho que hiciera. Te repito otra vez, la doble dimensión nuestra, ¿verdad? Estar atento porque siempre necesitamos salvación el día que no la necesitemos, el día que no necesitemos la gracia de Dios. No sé cuál día será ese pero todo el tiempo vamos a necesitar siempre de Dios que nos nutre, que nos anime. Esa es la primera y estamos atentos a esa gracia de Dios. Cada día, cada momento de nuestra vida estamos atentos que Dios nos salva. Nuestra propia decisión, ¿verdad? Y que todo esto que hacemos, la reunión, el encuentro, la Eucaristía que celebramos, el momento de oración que hacemos, está en torno al acontecer de Dios y que Dios me habla y me dice algo y me anima. Esa es la parte nuestra. Ahora la otra, ser presencia salvadora para el otro, ser presencia salvífica para el otro, que también nos corresponde, pero nos tenemos que sentir salvados primero. Así funciona la dinámica, nos sentimos salvados primero y podemos ser instrumentos de Dios, presencia salvífica para los demás. Pero la tarea es ser presencia salvífica. La tarea es sentirnos salvados por Dios. Para eso venimos. Cada cosa, les repito otra vez, cada encuentro que tenemos, cada Eucaristía que celebramos es el alimento del alma, es el alimento del espíritu para hacer la tarea. Cada vez que nos alimentamos con la Sagrada Eucaristía nos animamos para hacer la tarea. ¿Y la tarea cuál es? Profetizar, ser presencia salvífica. Ser presencia salvífica. ¿Para quiénes? Para los que la necesiten. Los más vulnerables, los que la necesiten. Entonces nos nutrimos y hacemos la tarea. Siempre a veces bromeando les digo que a veces nos nutrimos mucho y después comemos demasiado y después ya nos da pereza trabajar. ¿Eso no les pasa cuando uno come demasiado? No se alimenta mucho y después ya queda como muy lleno y ya le da ganas de hacer fiesta. ¿Sí? Entonces yo creo que también pasa espiritualmente si tomamos demasiado se nos olvida que nos alimentamos es para hacer una tarea, para hacer la presencia salvífica de Dios. Entonces eso, ¿verdad querida familia? Ese porque ese al fin y al cabo es la tarea fundamental, es el llamado fundamental que Jesús nos hace. La vez pasada les decía cuando Jesús, cuando decimos las palabras de Jesús en la Eucaristía que decimos hagan esto en conmemoración mía lo que nos estaba diciendo Jesús yo les decía no, 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 lo que Jesús nos dice es que no es que repitamos esas palabritas cada vez sino que hagan esto en conmemoración mía hagan esto que yo estoy haciendo y que era lo que Jesús estaba haciendo pues que Él estaba dando en pan y en sangre para los demás para los demás hagan esto en conmemoración mía dense, dense partanse sean presencia salvífica para los demás entonces siempre vamos a escuchar eso porque esa es la tarea esa es la tarea para ella tenemos que nutrirnos tenemos que alimentarnos bien tenemos que venir tenemos que venir a este encuentro porque nos permite y nos anima a hacer esa tarea yo no sé algunos la podrán hacer sin venir yo no sé no sé no sé no sé no estoy seguro pero los que venimos los que nos nutrimos yo creo que la tenemos como la obligación y yo creo que es necesario que vengamos es necesario que vengamos que nos reunamos que escuchemos la palabra que nos alimentamos que nos alimentemos de ese pan espiritual para que podamos hacer la tarea es indispensable entonces no que yo la puedo hacer por mi cuenta posiblemente sí pero no sabemos si la haga bien o no asegúrese de que la va a hacer bien aliméntese bien y la forma de alimentarnos bien para hacer la tarea es encontrarnos reunirnos como familia en torno a la mesa en torno a la palabra en torno al altar en torno a la palabra querida familia una vez más que el señor nos ayude primero repito otra vez en nosotros en el corazón mío en cada uno en particular que podamos descubrir a Dios que que está salvando en cada momento en cada situación en la Eucaristía en todo Dios que está salvando que no se cansa no tiene límites como Él quiere cuando Él quiere está salvando no tiene límites abramos el corazón la cabeza esperemos siguiente sintiéndonos salvados por Dios sintiéndonos sanados por Él sintiéndonos vivos por Él animados por Él vamos a ayudarles a otros vamos a llevarles presencia sanadora amén